La tradición del sabor se degusta una vez más en Coyoacán. Y es que como el sueño de muchos, las delicias del cacao se reúnen con una gran cantidad de variantes y con el sello personal de productores mexicanos. Bueno, la principal es el chocolate de mesa que es hecho a mano, 100% natural, sin conservadores, y tenemos tres tipos diferentes de trufas. Las que son trufas de cacao, que son estas pequeñitas, trufas de chocolate rellenas con arándano y trufas con nuez. A partir de hoy hasta el próximo 9 de febrero, la casona de Coyoacán presenta la primera edición de Expo Chocolate Artesanal MX. La intención de esta expoventa no nada más es ofrecer el producto terminado, sino también que se lleven el conocimiento. Vamos a contar aquí con el taller artesanal, precisamente del cacao, catas de chocolate de cinco chocolates mexicanos. Tenemos un museografía, precisamente un área donde se puede exhibir lo que vienen siendo algunos aspectos importantes del cacao. Cerca de 60 expositores de diferentes estados del país muestran sus creaciones que van desde los chocolates tradicionales dulces y amargos, así como los ya empaquetados y decorados, listos para regalarse el próximo 14 de febrero. Aunque principalmente los que dominan son los de la parte sur, como es el estado de Tabasco, de Chiapas, de Oaxaca, que son los estados donde principalmente se maneja el cacao. Quizá la mejor invitación es su aroma, la cual se extiende a metros de distancia de la casona de Coyoacán, ubicada en Héroes del 47 número 121, en la colonia Churbusco. En la cámara Raúl Monroy, Angélica Guerrero, Notimex.